Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Nuestro compañero Daniel Arevalo nos entrega detalles de lo que pasa con la notaría número 14 porque permanece sin servicio. Murió el notario y pues la superintendencia está trabajando para restablecer el servicio en este lugar. Entréganos toda la información desde el punto. Daniel Arevalo, adelante. Así es Aníbal, pues este es el aviso que se están encontrando los usuarios aquí en el barrio Galerías de la notaría 14 donde nos encontramos en este momento. Como usted bien lo anunció, el notario falleció hace algunas semanas y desde entonces tuvieron que cerrar este establecimiento, lo que ha afectado a varios ciudadanos que tenían sus trámites en este punto de la localidad de Teusaquillo. Precisamente nos encontramos ubicados sobre la calle 53, precisamente con carrera 21, lo que ha generado varios inconvenientes. El notario que perdió la vida lamentablemente, Jorge Luis Huelvas, quien era el encargado de esta notaría, tal como ocurrió con el lamentable caso del notario 76, quien recordemos fue asesinado, pues ahora la superintendencia debe trabajar para buscar el reemplazo idóneo para esto. Y desde entonces debe tener el decreto aprobado por la presidencia de la república. Sin embargo, mientras avanzan todos estos trámites, varios ciudadanos se han visto afectados. Precisamente ahora nos conectamos con Johanna, quien se ha visto vulnerada ante toda esta situación. Johanna, buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá. ¿Y los problemas que ha tenido tras el cierre de la notaría? Buenos días. Pues sabemos y entendemos que es una situación de fuerza mayor el fallecimiento del notario y que se sale de la planeación. Pero de todas formas los ciudadanos nos estamos viendo muy afectados. En mi caso necesito un registro civil de manera urgente. La notaría lleva más de un mes cerrada. Tenemos nuestros trámites detenidos. Y yo sé que no soy solo yo. Son muchos los ciudadanos que ante esa situación están viendo afectadas sus diligencias. Precisamente, ¿cuál es ese llamado que usted le hace a los entes encargados sobre esa situación? Pues les pedimos, por favor, que nos ayuden. Nosotros hemos acudido a varias instancias. Hemos ido a la Registraduría Nacional, a las Registradurías Auxiliares. Hemos contactado a la Superintendencia del Notario del Registro. Pero todos nos dicen que este nombramiento puede demorarse porque depende de una sanción presidencial. Entonces, les pedimos, por favor, que si este nombramiento se demora mucho, evalúe la posibilidad de dejar un notario encargado. Ya hubo un notario encargado ahí, pero solamente duró tres días. No comprendemos el trámite porque tan poco tiempo duró esta persona. Pero sí necesitamos que nos colaboren para la reapertura en la notaría y poder continuar con nuestros trámites. Doña, muchas gracias por acompañarnos el día aquí en Arriba Bogotá. Bien como lo explica y también, como resalta aquí en este documento de la Superintendencia Notaria del Registro y también como nos comunicó la entidad, esta persona que estuvo encargada durante algunas semanas se había designado hasta hace un par de semanas, por lo que hasta ahí llegó su funcionamiento. Se espera que ya en los próximos días, según nos informó, la entidad se solucione a toda esta situación que ha afectado a varias personas que son cercanas aquí a la localidad de Teusaquillo. Pero ya vamos con estas imágenes aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias.